Si viejito Si viejito Si viejito Si viejito Si viejito Que enamor, que gol Que suba de la nena No quiero saber Dos males de mi cadena De los goles no son Laela sin duda De la de los goles no son En lo cual te suba suena Que enamor, que gol Que suba de la nena No quiero saber Dos males de mi cadena ¡Suscríbete al canal!